Buenos días y bendiciones. Meditación espiritual en el día de hoy. Vamos a leer el Salmo 23, verso 2. En verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me encamina. Título de la meditación. Dirijamos acerca de las aguas tranquilas. Él me hace descansar en verdes pastos. La hierba joven de la primavera. Estas palabras respiran paz y tranquilidad y sugieren a nuestra mente uno de los escenarios más bellos de la naturaleza. Y sin embargo, este Salmo también habla de adversarios y de sombra de muerte. Si David puede dar un testimonio tan positivo es precisamente porque ha pasado por experiencias difíciles donde la vara y el callado del buen pastor lo han tranquilizado. Él me dirige junto a aguas tranquilas. Déjanos conducir. Este es el deseo del amor del Padre Celestial para aquellos que quieren servirlo y seguirlo hoy en medio de las circunstancias adversas de la vida. ¿No es también el suspiro de nuestro corazón una necesidad urgente que sentimos de despojarnos y dejarnos conducir cerca de las aguas apacibles de su presencia y de su palabra? Ahora, no ahoguemos este deseo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. El buen pastor quisiera recarnos por las aguas tranquilas del río de la vida para saciarnos en estos pastos de tierna hierba de la palabra de Dios. Nosotros estamos lejos de las piedras y del suelo trillado al abrigo del viento y del sol abrasador. Permanezcamos en su presencia hasta que toda nuestra vida esté imbuida en ella. A veces estamos tan acosados pasando de un trabajo a otro que no vemos que el servicio a Dios ha tomado el lugar que Él mismo debería ocupar en nuestras vidas. Y, sin embargo, Él nos ofrece esta experiencia infinitamente bendita y necesaria. Él me dirige junto a aguas de reposo. No lo ignoremos. ¿Nos atrevemos a privarnos de los parques cubiertos de hierba, las aguas tranquilas y los verdes pastos de la meditación en su palabra viva y poderosa? David triunfó sobre sus adversarios sólo después de permanecer en la presencia de Dios. Confesemos al buen pastor esta falta de necesidad de comunión con Él, que Él nos lleve a donde Él quiera para nuestro bien y luego con Él venzamos a nuestros adversarios. Dios nos bendiga.